Primero asaltaron una zapatería y cuando estaban en plena rapiña dentro de una casa de vestimenta deportiva que queda al lado, una persona que pasó frente al negocio y vio lo que estaba sucediendo alertó a la policía. Inmediatamente un equipo de la brigada de asaltos llegó al negocio ubicado en 18 de julio y barrio Zamorín y detuvo a los dos delincuentes en plena acción. Uno de ellos tiene 17 años y el otro es también aparentemente menor. Llevaban una pistola automática 9 milímetros con cuatro proyectiles y 13.800 pesos que habían robado entre los dos negocios. Nadie resultó lesionado pero el gran despliegue policial llamó la atención de quienes pasaban por el lugar al lado del Ministerio de Desarrollo Social.